DJ Pulse Music Entertainment se complace en presentar su festival por el tercer aniversario con un hermoso tributo a la ciudad de la Oroya con las bandas The Push, banda tributo oficial a The Cure en Perú Zoom, con lo mejor de New Wave, Post Punk Deimos, legendaria banda peruana de Sin Pap Avatar, con sus éxitos que marcó a la Oroya para siempre Ilusión Marchita, con un gran tributo a Joy y Bichón y temas propios Rawa, banda con su esencia Post Punk Koki Flores, imitador de Yo Soy, con el mejor tributo a Indochine The Push, banda con estilo Cold Wave, Post Punk También participación de DJ, Set List, Will X y Alarico, con un buen Set List de la escena Underground, no te olvides, sábado 30 de julio, desde las 7 de la noche Lugar Auditorio Sello, Marca Valle, La Oroya Informes en el fanpage DJ Pulse Music Entertainment O contáctame al 959-351-181 Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad No puedes faltar a nuestro evento Te esperamos Venta de entradas en La Oroya, Marca Valle Coen, Café Arte Internet Yamir Coen, Café Arte